El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Nosotros desaparecemos bastante. Trabamos cualquier 40, 30 hectáreas de selva la... Todos salamos, todos tumbamos sin ningún aprovechamiento. No solamente nos sienta el daño. En cinco años más o seis años más, ¿cómo va a ser? O sea, un infierno total. O sea, nos estamos acabando. El panorama es devastador. En los últimos años, la pérdida de bosque ha sido dramática para Colombia. En el año 2018, el país registró 197.159 hectáreas de bosque talado, lo que equivale dos veces a la extensión de Bogotá. En 2019, fueron 160.000 hectáreas taladas. En 2020, 171.000. En 2021, 174.103 hectáreas de bosque desaparecieron. Y en el 2022, otras 123.517 hectáreas, de acuerdo a cifras del IDEAM y el Ministerio de Medio Ambiente. La minería ilegal, la expansión de la frontera agrícola y el accionar de grupos al margen de la ley han sido los principales causantes de la tragedia ambiental que se acentúa para hacer peor las cosas en la región amazónica. Donde, por suerte, y ante el desalentador panorama, ya se unen esfuerzos en un intento por despertar conciencias unánimemente. Todos somos colombianos, todos debemos de cuidar al menos el territorio. Y si hay unos que cuidamos y otros van a destruir, montando fábricas, que quemen toda la capa de zona, entonces. Que esta patria vuelva a tener los trenes. Y ojalá y las cosas se den, que a cada quien le digan, esto y lo que. Nunca hemos tenido tampoco eso, hasta ahora. Y vengan a la casa a uno y hagan un desalentador. Con actividad para cambiar vidas, se está cambiando vidas, y muchas. Y si la norma que se agarra es el machete, es para producir comida. El extenso bioma amazónico colombiano representa una riqueza muy grande. Es una riqueza invaluable para la humanidad, pero también un reto enorme, tan grande como las casi 39 millones de hectáreas de bosque, que están concentradas aquí, en el cono de la Amazonía, en nuestro país. La deforestación y el uso indebido del suelo representan el principal riesgo para preservar lo que existe. Sin embargo, las cifras son alentadoras para ganarle el pulso a los depredadores, gracias a familias que con un cambio de hábitos y de conciencia se han convertido en los guardianes de esta espesa selva. Vamos a conocerlos, vamos a conocer sus historias y el poderoso mensaje con el que ahora le dicen al mundo que es hora de actuar. Como no hay una conciencia, conciencia así cierta de nada, pues todo el mundo lo que yo le contaba a mi papá, no tenía conciencia de nada. Aquí estamos en el pulmón del mundo. ¿Para ustedes qué significa esa responsabilidad de tener que cuidarlo y convivir con él? Absoluta. El propósito de nosotros es seguir conservándolo y no dejar talar, ojalá que los campos que hayan, que no existan, que hayan, que estén ocupados. Sembrar árboles, reforestar. Está el resbalamón, allí hay uno. El resbalamón es ese que es lisito, que parece un guayabo. ¿Sí lo ha pillado? Sí, sí, sí. El resbalamón le decimos comúnmente, que es la que abunda bastante en estos valles. Allá hay el dormidero, mire el tabrón, si el tabrón se crece una cosa espectacular. Como le diré yo, esto es para que me entienda. Como algo bonito que uno, porque uno de pronto vuelve y le digo, uno vivió acá y se crió acá y nació en el campo. Pues nosotros toda la vida, la niñez y la adolescencia la pasamos acá, estudiamos aquí en La Fuga y me dedique a esta vida. Fue en los años 60 cuando empieza a crecer el proceso de colonización en el departamento y así acelerarse la deforestación en búsqueda de tierras. Por eso el tiempo les ha hecho testigos de excepción de las irremediables consecuencias de la tala, lo suficiente como para que haya un antes y un después en su forma de concebir la vida en la imponente Amazonía. Conservar paga, en realidad paga. Primero porque de pronto no por el incentivo que le den a uno, sino uno mira que viene un recalentamiento, que viene como un cambio de temperatura o de clima, yo no sé cómo decirle, explicarle. Es en realidad así porque hoy en día calienta el sol demasiado, las aguas están secando mucho y no, uno ya cogió conciencia, ya cogimos conciencia de que no podemos tumbar, deforestar. La región amazónica ha representado históricamente el mayor foco de pérdida de bosque natural en Colombia, alcanzando hasta el 65% del total de hectáreas arrasadas en el país. Cifras que han hecho urgente la toma de acciones enfocadas al cambio de prácticas y hábitos de los labriegos que conviven día y noche en la maltratada selva. En su mayoría, porque no todos hemos tenido conciencia de que no se debe de tumbar árboles, porque tumbar un árbol es como acabar cinco vidas. Las autoridades ambientales, nacionales y regionales hacen esfuerzos porque se mantenga el estricto cumplimiento de la norma. Por ejemplo, aquí en Sabanas de la Fuga, una zona rural de San José del Guaviare, hay una declaratoria de reserva forestal de la Amazonía, que fomenta la economía forestal responsable, pero también la flora y la fauna. Si hay entidades que lo apoyen a uno, listo, lo recibe uno, pero no es porque, porque digamos, no, que es que yo tengo que, si no me pagan yo a tumbarles, no. Eso no debe ser así. Aquí ha venido mucha gente, oiga, riéndeme, para tumbar unas cincuenta lejenas. Déjeme, quietito mi boca. Bueno, vamos a ver si comen. Al menos para que tomen la nieta. Y aquí a mañana, que se mueren unos ya, venen los hijos, los nietos. Uy, miren, dirán, mi papá sí conservó esa montaña, ¿cierto? Porque se va a ver, se va a ver que, que ahí, que tal, miren, por ejemplo, ese bosque, fuera así otro, ya tendría a todos a ver en potero. Y si creemos en dejarles un legado a las nuevas generaciones, hay que hablar de la familia Zapata Sánchez. Llegaron en el 97 a Guaviare, oriundos de Caldas, con unos planes de vida, pero el destino les tenía otros. Como que la vida lo va guiando y lo va llevando a uno, y fuimos entendiendo lo que estábamos haciendo mal. O sea, habernos dedicado al ganado, era seguir acabando con la riqueza natural que tenemos en esta zona, que es tan importante. Y en base a eso, pues comenzamos a plantar algunos árboles sin atacar como la zona del ganado, pero fuimos viendo que se comportaba muy bien. Todo esto hace casi 30 años no existía entonces. No, señor, o sea, le podemos contar que acá por donde ustedes ingresan a Ñupana, era totalmente dedicado al ganado. Todo se veía, el ganado llegaba hasta acá, hasta el borde de la casa, eran las cercas por acá, por este lado. Y todo totalmente, esto lo limpiábamos a Guadaña, hasta allá, hasta la parte alta, y decía yo, como quedó de bonita la finca. En Ñupana, que entre otras cosas significa remanso en lengua cubueo, la tarea se hace completa. No solo se han reforestado 50 hectáreas en los últimos 27 años, sino que han aprovechado ese mismo espacio para hacer un apasionante trabajo de rehabilitación de la fauna silvestre, afectada en la mayoría de los casos por la devastación de su hábitat natural. Ellos están en su casa, en su bosque, y de un momento a otro todo lo que conocían se perdió, se acabó. Entonces tienen que emigrar a otros sitios donde ya hay más animales, entonces empieza a haber sobrepoblación. Entonces ellos empiezan a tener ese conflicto entre humano y animales. Llegan a casas, las personas no entienden por qué llegaron estos animales, sí. Pero ellos solo están buscando alimento, están buscando refugio. Sí, son acciones que son provocadas por los hombres, sí. Los animales no talan, no tumban su bosque. Entonces lo cuidan y hace que crezca más ese bosque porque saben que es su hogar. ¿Y tiene? Pues el proceso en Ñupana en cuanto a la fauna es algo difícil a veces, sí, porque es algo voluntario. A nosotros no nos pagan por cuidar los animales. Es de nuestro bolsillo, entonces hacemos muchas actividades para suplir las necesidades de ellos, porque muchos son costosos de mantener. Pero es un proceso muy bonito. Le damos muchas segundas oportunidades a muchos animales que lo necesitan. Hay historias muy lindas de animales que se han podido retornar al bosque donde deben cumplir su función. Don Belisario. Buenas, ¿cómo me les va? ¿Qué ha habido? ¿Qué alegría que estén por acá? Estamos en Villa Lilia, agroecoturístico, edén de delfines. Es la casa donde estuvo mi mamá mucho tiempo con nosotros. Ella falleció hace dos años y medio. Donde en homenaje a ella, en honor a ella, se le puso el nombre a la finca y al atractivo. Yo soy segunda generación en el sentido de que mis hermanos Horacio y Diego llegaron primero y ellos empezaron a reforestar, a meterle madera, cachicamo, abarco, cuyubí, para simplemente ayudar al medio ambiente. No con ánimo económico, no con ánimo metalizado, sino simplemente por proteger. Colombia es un país de ironías. Está entre las naciones más biodiversas del mundo, pero también en la lista de las 10 con mayores índices de deforestación, según un informe publicado en abril de este año por el World Resources Institute. Datos como ese han obligado a extremar las acciones de contención, como el fortalecimiento del programa Conservar Paga, que ya dejan ver resultados esperanzadores. En 2023 se logró una reducción histórica de deforestación en la Amazonía. En Putumayo fue de 52%, en Caquetá 34% y en Guaviare la reducción de tala de árboles fue del 27%. Con estas manos nosotros hemos plantado cualquier cantidad de árboles y tener esa vivencia de plantarlos y verlos crecer, creo que es de las cosas más lindas que uno puede llevar. Es como ver crecer un hijo. Es como ver crecer un hijo, yo lo veo con mis hijos, exactamente. Estar en Pastura Naturaleza es saber convivir con ella, respetarla, protegerla, cuidarla. Es que no tenemos otro planeta, ¿sí? No hay otra opción. O cuidamos lo que tenemos, nuestra propia casa, o qué vamos a hacer. Tener paz con la naturaleza o con el bosque es claro, quieto. Digámoslo así. Digámoslo quieto ahí. Respetando todas las formas de vida que tenemos, ¿sí? De que si llega un mono a mi casa, yo no lo tengo que atacar, si llega una serpiente, no hay que matarla, ¿sí? Ahí entramos a vivir en paz con la naturaleza. Si me preguntan a qué huele la Amazonía, respondo que huele a esperanza. Gracias a personas maravillosas y valientes que tuvimos la oportunidad de conocer para entregarnos su mensaje. Es ahora, es entre todos, es en serio. La Amazonía nos habla. ¿Cuál será nuestra respuesta? Hasta una próxima historia. ¡Cuida el pulmón del mundo! ¡Cuida el pulmón del mundo! ¡Cuida el pulmón del mundo! ¡Me ayuda a curar ese cáncer que nos está matando! En Colombia, 13 millones de personas nunca han tenido agua potable y en municipios como Tumaco, les ponen el agua solo dos veces al mes. Con el programa Agua es Vida, vamos a los territorios marginados y excluidos y buscamos con la comunidad fuentes de agua para entregarles sistemas de recolección, almacenamiento, potabilización y distribución. Eso es Igualdad. Ministerio de Igualdad y Equidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En medio de todas las dificultades, sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. Cada vez más personas tienen la barriga llena y el corazón contento porque hemos reducido significativamente la pobreza. La juventud, esté donde esté, ahora sí puede estudiar gratis y cada vez con más calidad. En los campos y ciudades, cada vez más podemos conectarnos a Internet y acceder a un nuevo mundo de oportunidades. Las tenderas, vendedores ambulantes y la economía popular tienen más oportunidades. Acceso a créditos de manera fácil y segura para seguir sacando adelante nuestros hogares. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones Mitos, leyendas y algunas realidades rodean al castillo marroquino, un lugar que por años fue cabaret, centro psiquiátrico y propiedad de un narcotraficante. Incluso se dice que por estos pasillos se negoció la entrega de Panamá. Esta es la otra parte de la historia de un castillo que terminó en manos de la Sociedad de Activos Especiales que tiene mil historias vividas, pero que la mejor la comentaba. Si comenzaran a escribir los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, pues este predio ahora estará en su poder. El castillo marroquín comenzó siendo sede de dos presidentes de Colombia, marroquín y José Vicente Concha, pero a lo largo del tiempo ha tenido numerosos huéspedes. Eventualmente también fue un centro psiquiátrico, funcionó allí un cabaret y casa de Lenocinio. En algún momento se transmitió desde allí un programa infantil con títeres los domingos al inicio de la Televisora Nacional. Bueno, vamos al aire. Cinco, cuatro, tres, dos... Esta enorme y antigua estructura medieval de piedra encierra sus propios misterios. No solo se pudo haber negociado la separación del departamento de Panamá, que hacía parte de la Unión, como se denominaban las normas de la época, sino también seguramente otra serie de negocios en los cuales la mano oscura y ambiciosa de Lorenzo Marroquín, que buscaba precisamente que su opulencia se mostrase en esta construcción, tuvo que ver bastante. Sí, escucharon bien. Por los pasillos de este castillo, construido entre 1899 y 1902 por petición de Lorenzo Marroquín Osorio, hijo de José Manuel Marroquín, expresidente de Colombia, se habrían ultimado los pormenores de la entrega de Panamá a los Estados Unidos. Así, lo cuenta en detalle el doctor Olano, un abogado, historiador y docente universitario que por cosas del destino llegó a la historia de esta edificación. Ese primer acercamiento con el castillo lo tuve en la biblioteca de mi abuelo siendo bastante niño, cuando encontré un folleto con la historia del mismo, que fue editado hacia los años 30 del siglo XX. Y finalmente, después de mucho tiempo, lo logré encontrar y empecé a complementar poco a poco la historia del castillo de Marroquín. Otro colombiano que por cosas de su oficio llegó a la historia del castillo fue Alberto Escobar, un arquitecto experto en patrimonio que trabajó un libro sobre la historia de Gastón Lelarge, el arquitecto francés que estuvo detrás del diseño de esta edificación y también llegó a sus propias conclusiones. Tuve la suerte de entrar en contacto con el nieto del arquitecto, quien tenía en su posesión el archivo de la familia. Él se llama Rafael Lelarge. Lo que en mi caso resulta muy interesante es el sitio, digamos, como que uno puede contar un episodio de la historia de Colombia en ese lugar en donde está el castillo con los protagonistas de la historia detrás del castillo. Me parece muy evocador que esa historia trágica para Colombia que termina ese 3 de noviembre de 1903 con la pérdida del canal de Panamá, de alguna manera tiene todo que ver con ese lugar en donde está situado el castillo y su entorno. Lelarge también es recordado por participar en la construcción del Teatro Colón, el Palacio Liévano donde está la Alcaldía de Bogotá y el Palacio Echeverry, donde funciona el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entre muchas más. Su talento sin duda marcó un antes y un después en la cultura arquitectónica de la capital. Estando, digamos, en esta relación tan directa con los políticos más importantes de Colombia, entra en contacto con el hijo del entonces presidente marroquín, que es Lorenzo Marroquín Osorio, quien le hace ese curioso encargo de pedirle que le construya un castillo en las afueras de Bogotá. En medio de la sabana, en una finca que tenía también el misterio de la desaparición de la abuela de don Lorenzo, que al parecer se ahogó según unos, pero según otros se voló con un amante, se construyó esta fortaleza con torre almenada, torre del homenaje y todas las dependencias propias de un castillo con foso y con una puerta timbrada con el escudo de la familia que le da ese aire nobiliario precisamente a la construcción. Después, pues, lo tuvo una persona de origen oscuro de sus fondos hacia los años 70, que fue quien trajo los ángeles de la victoria que se encuentran en la puerta. Él se lo vendió a otra persona también de oscura historia que llevó a que desde hace prácticamente 20 años la actual sociedad de activos especiales tomara el control. Ese predio entra en 1995 en administración de la dirección por delitos de narcotráfico. Digamos, el narcotraficante al cual se le incauta el predio durante... hay un proceso judicial que se resuelve en el 2021 y ese proceso judicial determina que el señor cometió efectivamente unos delitos y el predio se declara extinto. El castillo de Marroquín no es que haya sido expropiado, es que cuando se actúa en contra del erario público existen herramientas para que el Estado sea resarcido. Juan Camilo Zapata fue un narcotraficante de Campamento, Antioquia, cercano a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha, que manejó a diestra y siniestra el tráfico de cocaína en todo el centro del país. La justicia no solo le arrebató el castillo marroquín, sino más de 50 bienes y seis sociedades. Este predio llega inicialmente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es la institución que se crea para administrar los bienes en extinción de dominio antes de que se cree la Sociedad de Activos Especiales. Desde que el castillo llegó a manos de la SAE, hacia el 2009, año en el que nace esta entidad, el predio fue usado para diversos fines, todos financieros. En 2022, el funcionamiento de la SAE tomó un nuevo rumbo. Que era hasta la final la promesa de cambio y el reclamo de cambio que nosotros teníamos en los jóvenes, que las cosas se pueden hacer de otra manera. El castillo marroquín llega en un momento crucial para la Universidad Pedagógica, pues la institución atraviesa una crisis de hacinamiento. La Universidad Pedagógica Nacional es la universidad en peores condiciones de infraestructura, a pesar de ser una de las universidades de excelencia académica en el país. Y eso lo demuestran todas las profesoras y los profesores que están en cada rincón de los departamentos de Colombia. Justamente estas dos últimas semanas se nos cayó un edificio dentro de la sede central por las lluvias y ni siquiera se ha podido avanzar mucho porque ha llovido mucho, entonces el edificio, que es el techo, pues su infraestructura quebró. Que estos predios lleguen a las universidades públicas, como en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que manda es un mensaje que es necesario fortalecer lo público, porque fortaleciéndolo a público, fortaleciendo la educación, nos va a permitir que nuestra apuesta de transformación desde cualquier rincón del país que representa nuestros egresados y egresadas, logren generar los propósitos que se ha venido planteando este gobierno El sentido de los memes de esta noticia eran memes positivos, entonces era muy chistoso porque, claro, el tema del castillo es muy relacionado a Harry Potter. Los memes de los que habla Wendy fueron la forma en la que los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional expresaron su entusiasmo ante la noticia. El castillo marroquín, ubicado en el norte de Bogotá, pasará a manos de la Universidad Pedagógica. Fue muy chévere porque fue trasladar esa noticia del castillo, de otra forma comunicarla, y le llegó un montón de gente. Todo el mundo habló del castillo, y como, nosotros tenemos castillo, ¿y ustedes qué tienen? Catalina es otra de las estudiantes de la universidad, y al igual que Wendy, estudia licenciatura en educación comunitaria. Aunque aún faltan unos años para convertirse en maestra, desde ya, ella sueña en grande. Creo que es bonito ver cómo se va construyendo también, y se apropian los lugares de varias generaciones de profes. Estoy muy ansiosa de conocerlo, y pues lo que hemos escuchado, pues mucha emoción al respecto, mucha sorpresa, al ver que tendríamos como un castillo, es bastante surreal. También sentimos que es como una deuda histórica, como una reparación, y poder habitarlo, pues nos emociona bastante. Es el intento de este gobierno, de este proyecto político, por una recuperación y una resignificación de los espacios. Entonces, hay que reconocer el antecedente histórico que tiene el Marroquín, que estuvo también en manos de élites, en manos de narcotráfico. Entonces, que se destinen estos grandes previos al servicio educativo, a un servicio que va, pues no servicio, sino como al apoyo a la construcción educativa, y que va a seguir ejerciendo con lo largo del tiempo, creo que es la mejor herencia que puede quedarle a un país. Si viéndose el castillo de Harry Potter, como entre risas lo relaciona a los estudiantes, se le parece. Es un castillo mágico como el de las películas, y lleno de historia, donde estos jóvenes tendrán un futuro diferente, lleno de conocimiento. Yo pienso mucho en que Escénicas es la facultad, o el departamento, que se merece más ese espacio. Cada persona se imagina cómo va a ser llegar a ese espacio. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué no trasladamos el museo pedagógico allá? ¿Por qué no vemos este espacio como una oportunidad de tener espacios, como les decía ahora, recreativos, culturales? 32 hectáreas tiene el predio entregado a la Universidad Pedagógica. Se trata de un complejo inmenso más allá del castillo, que tiene, por ejemplo, esta capilla reconocida por los habitantes de Chía, la Capilla Yerbabuena. También está una pequeña plaza de toros que podría convertirse en un agora de la palabra, dicen los estudiantes. Los alistamientos técnicos, jurídicos, administrativos y materiales ya comenzaron. La primera visita del rector y su equipo al predio fue todo un éxito y marcó el inicio de un sueño para toda una comunidad educativa. Que aquí se consolide la Facultad de Artes, aulas y prácticas de los programas de Biología, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, así como los museos pedagógico y de Historia Natural para que los jóvenes escriban una nueva historia. Este es el renacer del castillo marroquín, de la política y la mafia a la educación. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.